Dicen que soy un marquetinero inmundo porque dije que aprendí más de los Andes con la película que cuando estuve allá. Pero es verdad, si yo vivía caminando y haciendo cosas y todo, y no me daba cuenta la olla fermental que era adentro, los diálogos maravillosos que tenía Arturo Nogueira, el Vasco Echavarre, todos esos chicos que estaban ahí adentro y que eran un poco el alma de lo que estaba pasando. Y todo eso lo capta la película, de cómo van conversando unas personas con otras, lo gigantescamente espantosa que es la montaña y bella, cómo ruge de repente y te sentís aterrado ahí y de repente sale un sol maravilloso que no podés creer que Dios existe. Es decir, todo eso lo ha hecho durante 10 años Bayona, un laburro impresionante. Te graba 400 horas de película y son 2 horas 20. Gracias por ver el video.